¡Vamos a ver las estadísticas por favor del segundo set! Vean ustedes, puntos de ataque de Mate 18 para Japón, uno de bloqueo, dos de saque y por errores del oponente, cuatro puntos. Como vemos, ahí están los 25 puntos que consiguió Japón en este segundo set. ¡1-1! ¡Qué partido! Un set muy buen ganado. Y miren, 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 este hincha japonés bailando chacombo. ¡Ah, bailando festejo! ¡Míralo! ¡Ah, tiene sus cositas! Ese está más loco que Juan Francisco Guerreiro. Va a arruparse el juego, amigas y amigos, un set a uno. El equipo chino se ocupa ahora, ocupa el campo que para ustedes es la izquierda de su televisor. China sobre izquierda de azul, de blanco y pantalón rojo Japón. El primer punto del match, para China. Va a servir Luis Peixin luego de esta jugada. Ahí está Liu. Lista Liu Peixin. Allí va el servicio. Libero en el otro extremo de la cancha. Sumiko. La volada. La devolución. Ahora Japón prepara mate por el otro lado con Horikawa. La muy buena jugadora zurda en Japón, que ahora solamente acomodó la pelota para devolverla. Ahora Horikawa va a matar. La bloquean a Horikawa. La devuelve únicamente Futami. A dos manos. Bloque a medias. Agilidad extraordinaria en Japón. Un te abujo Horikawa. Y otra vez el bloqueo. Muy buen bloque por P. Yan Shi. Y San Zou. Punto para China. Y ahora China está coordinando su bloqueo, Don Miguel. Están mucho más pegados los brazos. Es una muralla la hora. ¿Ve? Y ataca. Una repetición. Bloquearon a la zurda del Japón. La número 5, Yan Zou. Y en el servicio. ¡Uy! Para la recepción. Y punto para China. China ganó el primero. Japón ganó el segundo set. En 25 minutos, Don Miguel. Gracias, Gerson Taip. En posición de campo para Frecuencia Latina. El canal del volei. Volverá a servir Liu Peixing. Servicio de Liu. Defiende con el otro extremo con la cazaquilla. Once también. Yamakami. Punto a Japón. Aquí está bien. Yamakami. Es el primer punto de Japón. Así es. Japón uno. China le saca ventaja. Tres. Uno a uno en sets. Tres a uno en el tercer set. Gana China. Servicio. ¡Uy! Recibe mal. Recibe mal. Wang Ki. Punto para Japón. En dos, Japón. Uno más tiene China. Lo ve por Frecuencia Latina. El canal del volei. Así vio seguir de largo la pelota. Nada menos que Wang Ki. Y lista para el servicio. Yamakami. Sirvió Yamakami. Prepara ataque. Ahora por el centro del ataque. Número cinco. Yanzhou. Arrojada rápidamente de Yanzhou. La bola pasa. Punto para China. China está en 4-2 de Miss. Bastante reñido este set, don Miguel. Sí, sin duda. El set y el partido. El set y el partido, ¿no es cierto? Sí. Uno a uno en sets. Somos Frecuencia Latina. Correcto. Va a servir número seis. Yao Di. El servicio de Yao Di. Lo controla muy bien Caneco. Un remate muy bien ubicado. Ah, es muy bien ubicado. Y en consecuencia, el punto para Japón. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus Doble Hoja. Elite. Máxima suavidad. ¡Viva! Así celebraba Japón. Viene un muy bien ejecutado servicio. El remate de Caneco ha sido controlado por China, que devuelve la pelota. Ahora viene el remate otra vez de Caneco. Más difícil que el anterior. Esa jugada es plenamente válida. Segundo toque. El tercero lo consigue la Líbero. La bola otra vez en campo del Japón. Ahí está colocando por encima de la barra. Nada menos que Caneco la devuelve a la cancha de Japón. Yan Fan Su. Viene el remate. Jorikawa. Que la vuelven a bloquear a Jorikawa, zurda del Japón. Punto para China. Se lo merecía China porque fue a salvar ese balón fuera de la varilla. Puedes devolver el balón y regresarlo al campo contrario. Es válido también. Incluso pasando por debajo de la red. Así es. Vamos a ver la jugada. Vean ustedes cómo se pasa. No toca la net. Pasa por debajo y pasa por detrás de la varilla. Esta imagen puede servir para enseñar reglamento. Para dar ejemplo, para ejemplificar lo que está permitido y lo que no. Punto del Japón con una muy buena jugada en ataque por posición 4 de Caneco. Sauri Caneco. Así atacó. Y no pudo hacer mucho. Wanky. Gana de todas maneras China por un punto. Un Z a 1. 5-4 ahora China. Servirá Jorikawa. Y seguro con la izquierda. Claro. Si es zurda. Zurda neta parece ser. Además. Allí va la pelota. Y el remate de... Sansu en la neta en posición de centro. Y el punto que va a conseguirse así. Linda la jugada. Muy atrás. Muy bien colocada la pelota. Otra vez para que la vean. Y ahora en acción la propia jugadora. Yansu. Se defiende así. Moriyama para Japón. Yansu en el fondo de la cancha. Prepara el mate de la otra zurda pero del equipo chino. Yansu. Yansu. Por arriba nomás. Moriyama. Punto para Japón. No se deja Japón. Pero China sigue manteniendo uno arriba. Así quedó sentadita nomás. Las zurdas. Yansu. Y ahora se va a preparar Caneco. Ahí está más cerquita Caneco. Para que la mejoroje al mejor. A la número 3. Saori. Caneco que va a servir. Ahí está la pelota. Uy. Salvar espectacular. De la libero. Ling Li. Otra vez Caneco. Número 3 al fondo. Moriya. Moriya. Moriya la pasó por arriba nomás. Y punto para Japón. Miguel Caneco fue la mejor jugadora en el partido de ayer. Hizo 15 puntos. 1.75 metros. Claro. No es grande. No. Él tiene mucha habilidad. Muy bien. Lo está reconfirmando. Ahí está Caneco. Servicio de Caneco. Ling Li. China defiende. Se acomoda un mate por izquierda. Con Won Ki. Y... A pesar de la volada espectacular de Sumiko Mori. No llegaba. Era muy difícil. Punto para China. Pero tiene un gran bloqueo China. Un gran bloqueo. Porque esa bola chance. parecía que conseguía el punto Japón. Y fue. Arriba el bloqueo. La gigantesca. La gigantesca. Número 11. Del equipo chino. Lu. Lu. Atención. Que va a haber servicio de China. Jugando la One Women. El remate violento. La defensa de Japón. Mori. Quiere acomodar finalmente Yamakami. Y la bloquean. Hay punto para China. Tiempo técnico. Listo. Va ganando el conjunto chino. 8 a 6. La consecuencia del punto fue parejo. En algún momento sacó 3 puntos de ventaja China. Japón remontó. Set muy parejo. A jugar la bola se ha dicho. Y lo hace rápidamente. One Women para China. Viene la coja por parte de Mori. Brillante la jugada. Punto para Japón. Japón a corta distancia. A corta diferencia. Está a 1 de China. Variante en Japón. Se va la Líbero. Se fue Sumiko. Ha reingresado Futami. Número 4. Pega sin Líbero. El servicio a la red. Punto para China. Y reingresa Líbero. Reingresa. Reingresa rapidito. Va el japonés. Ahí está. Ahí está. Ahí está el licho japonés. Rico. Loco. Sirve China. Ahora colocan para que ejecute la coja. Sin éxito. Número 4. Asusa Futami. Le da un punto a China. China aumenta. China en 10. Japón queda en 7. China. La fiesta se completa. Increíble el marco de fiesta, el colorido que hay aquí, ¿eh? Extraordinario. La disputa también está en la red. Hay punto para China. Punto para China. Toallas femeninas Ladies Off te conoce y tú conoces tu protección. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Se culpaba el técnico de Japón porque reunió y pidió a sus jugadoras sin haber avisado al juez. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Lo está viendo por frecuencia latina el canal del vole y bien posicionados aquí en la cabina disfrutando del partido en todo momento. Ahora hay una jugada de Japón que termina en las manos de Asusa Futami. Punto del Japón. Se va tras la pelota Yagari Dabi Yukiko. Yukiko va a jugar. Ahí está Yukiko. Lista. 1-1 en sets. 11-8 el tercero para China. Yagari Dabi Yukiko. Sirvió Yukiko en el otro lado. One Women. El remate muy bueno de parte de Piyanxi. Punto para China. Ahora China está empezando a atacar contra bloque pero hacia arriba. Entonces tiene Japón a todas metidas en la defensa y todos los balones están cayendo atrás del campo. Comentario de venir fajando por frecuencia latina el canal del vole. Va a servir China. Liu Peixin fuera de la cancha. Punto para Japón. A ver si se puede acercar un poquitín Japón porque le sacó 4 y ahora 3 de ventaja China. China en 12, Japón en 9. Allí va a jugar China. Es Japón. Recoge China por One Women. El remate repetido. También salió de allí. Piyanxi. Punto para China. Y las muchachas como bien decía Benítez hace un rato hacen un punto y giran y giran como otros fotobas. Sirve China otra vez. Allí va la bola jugada por Yao Di. Arrodillándose prácticamente en el piso Futami para servir el pase que lo concreta Caneco. Buen remate de Caneco para Japón. Japón descuenta 10 contra 13. No lo suelta Japón. No lo suelta. Está ahí. Está atrás de China pero está ahí metido. Metido en el set. Va a servir Japón por Azusa Futami. El servicio de Futami. Fuera de la cancha. Punto para China. China 14. Japón 10. Ese 1 para Japón. 1 para China. Quiere decir control de sets ganados. Un set ganado por China el primero. Un set ganado por Japón el segundo. Ahora China 14-10. De todos modos jugamos 4 sets. Si jugamos 5. Nadie lo sabe. El remate y el bloqueo saca la pelota de la cancha. Estaban plantadas Yang Zhu y Wang Huimin. Punto para Japón. Esta es la zurda. Mari Horikawa. Le pega dos veces a la pelota. La tiene quieta. Y ahora va a servir. Ahí está Horikawa. Defiende China. Y así va el mate. Muy bien ejecutado. Es un punto para China que está en 15 contra 11. El desesperado esfuerzo de Caneco por llegar a la pelota. Y ahora Yang Zhu para servir. Sirve Yang Zhu. Pasa la pelota. La controla Horikawa. Apenas. El remate al fondo. Va la pelota. Proyección de Yukiko. Otra vez ahora. Líbero. Sumiko. Por encima del bloque. Caneco. Buena jugada. Caneco. Otra vez explicamos, Koki, que mira. La jugadora china, la número 11, tocó la neta, pero la parte baja. Claro. Antes no se podía hacer eso. Ahora sí lo podemos hacer. Mira. Ya había pasado. Ya se había visto cómo toca la parte baja. Así es. Pero si tocas la parte de arriba, sí te cobran. La faja. Sí. La banda. La banda. Sirvió Caneco y hay punto del Japón. Hubo roce, hubo contacto. Y entonces 13-15. China pide tiempo. Sí, señor. Lo que pasa es que cuando uno, a ver, una jugadora o un jugador de volei, se acercaba mucho a la neta, a veces era inevitable que toque la parte de abajo por el movimiento, por el esfuerzo. Y se cortaba mucho, ¿no? Ahí está. El kamikaze. Se viene con todo. Y hay una parte, ahí está el loco, muy cerca de la posición, donde está el hincha japonés, loco de cariño, por supuesto, casi debajo del tablero donde va a sacar Japón ahorita, donde hay hinchas chinos con sus banderas e hinchas japoneses con sus banderas también. Podemos ver eso también. La bola en juego. Se queda en campo de China sin ser devuelta el último esfuerzo de Yao Di sin conseguirlo. Ahora apretadísimo el set. 14-15, 1-1 el set. En esta tribuna, Koki, hay hinchas chinos, japoneses y hasta peruanos, todos con bandera. La pelota en juego. Viene China por su punto, 16-16, tiempo técnico, ventaja China. 16-16 para China, 14 para Japón, partido reñido, 1-1 en sets. Ganó el primero China, ganó el segundo Japón. Ahí vemos hinchas chinos, una gran cantidad de hinchas chinos, incluso uno como decía Gerson con la camiseta de Brasil. Salió la pelota ahora en campo de Japón, Morilla, y la devuelve rapidísimamente en el centro del ataque, Luis Paisín. Luis Paisín, punto chino. 17-14. Muy metido ahora en la defensa, Luis Paisín, muy metido, y atrás no queda nadie, debería quedar aunque sea una jugadora para poder responsabilizarse de los balones que van altos atrás. Sirve China con Juan de Huimin. La pelota para la libero, habilita rápidamente para el ataque a Yamakami. Hay punto para China otra vez. Dos puntos seguidos hace China, sube a 18 contra 14 de Japón. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Claro, Japón no puede dejar que China se vaya. Le ha costado mucho ponerse dos, tiene que cortar. Tiene que afinar detalles del técnico japonés. Hablamos de Yasuhiro Fukuda. Los japonés son muy metodólicos, muy estrictos, muy disciplinados, todos se ayudan mucho. Mi mejor amiga es de japonés. Ah, sí. Un tema... Me gusta mucho, muy... Un tema que tiene que ver con Japón. Qué lindo uniforme el de Japón. Lindo. De verdad, qué lindo uniforme el de Japón. Fue lo primero que te dije, ¿no? Sí, sí, sí. Las casacas del uniforme, es muy lindo el uniforme del Japón. Claro, es un uniforme. Ahora, Koki, el entrenador de Japón, Yasuhiro Fukuda, a la prensa de su país antes de salir a su campeonato que se realiza en nuestro país, señalaba que le esperaba que le vaya bien en el torneo para llevar esperanza y alegría a aquellos que fueron víctimas del terremoto. Claro que sí, claro que sí. Esa última jugada, gran jugada de Fukima, Fumica, Fumica Morilla, Fumica Morilla. La colocó bien y ahora la misma Fumica Morilla hace el servicio, es el número uno en la camiseta. Allí va la bola en juego. El mate vino por parte de Wonky para China. Ahora por encima del bloque, únicamente Caneco. La pelota la recibe y la devuelve rápidamente. ¿Hubo o no? ¿Hubo o no contacto? Parece que sí. Lo da el punto. El árbitro en la torre arriba. En Oexle apoyamos a nuestra selección. Servicio de China. Wonky, muy bien ejecutado. Así defiende el elenco de Japón con Futami. De punta a punta se juega esa pelota. La devuelve Piyanxi. Y el remate violentísimo. Yabakami, punto para Japón. Así festejaba Yamakami. Las otras muchachas también. El esfuerzo de la libero del otro extremo de la cancha. Ling Li para China que no alcanzó. Y la diferencia como está. Todavía tres puntos arriba. China. Un set a uno. Y este lo gana China por tres. Al servicio. Ling Li. Colocada. Uy, solamente así. Así nomás. A pesar del tamañazo. Li Peixin, punto para China. Es más, hasta como que se agachó un poquito. Para no poder colocar la pelota. 20. Para China. 16. Para Japón. Hay ventaja clara. Ventaja clave. Que seguramente la querrá controlar China. Mate. Fuerte. Suedazo. Horikawa. Qué técnica para levantar desde el suelo. Arriqueó su cuerpo. Se arriqueó. Así es. Y va la zurda. No va a atacar. La zurda fue la que hizo el punto. El puntazo. Así es. Horikawa. Y quien sirve ahora es Yamakami. La bola de Yamakami. Pide sobre el otro extremo. Y el remate de Yangzhou. Saca la bola fuera. Punto para Japón. Japón en 18. Cuidado. Se puede poner difícil Japón. Que ya ganó un set el segundo. El primero lo ganó China. Está con 1-1 en set. Segundo servicio consecutivo. Yamakami. Allá va China. Hoy le regaló la pelota. A Japón. Punto. La zurda. La zurda no falla. Horikawa. Le mandan un mensaje de texto. Para que saludemos. A todos los colegios peruanos chinos. 10 de octubre. Están viendo el partido. Toda la colonia china peruana. Está viendo los partidos. Y bueno. Si saludamos a los colegios peruanos de octubre. Que nos mandan el mensaje. También hay que saludar entonces al club de unión. ¿No? La colonia japonesa. Que también están regulados a los colegios. Viendo este partido. A mí me escribieron hoy. De Francia. De Atlanta. Es decir. Todos están conectados con frecuencia latina. Viendo todos estos partidos. Bueno. Va a reanudarse el juego. Espectacular el partido. Con este tema incluido también. Una alegría la verdad. Extraordinaria. No nos esperábamos que ocurriese esto. Un gran partido. También en la tribuna. Banderola Fordoguer. De Japón y de China. Así se hace el deporte la verdad. Va a jugarse el balón. Con 21 para China. 19 para Japón. Regresa. Azusa Fotami. Se va quien haya. Yamakami. Sí señor. Ingresó Murata. Ha ingresado Murata. Chioli Murata. Casa aquí a 14. Ah muy bien. Chioli Murata. Y está Kaneko número 3 que remata. La consigue rápidamente Pianshi. Nuevamente la libero de Japón. Sumi Komori. Se queda. No. La salva China. ¿Lo cobró o no? No, no cobró nada. Ahí está la libero otra vez. Sumiko. El remate de Jorikawa. Buen bloqueo. Otra vez Jorikawa. A ver. Otro bloqueo. Muy bien China. Muy bien China. Con Pianshi. Y Yanshou. Continúa la emoción del Mundial de Volley. A las 7 de la noche. Alentemos de nuestras chicas. Perú. Frente a Túnez. Por frecuencia latina. El canal del Volley. Piensen grande. Muy bien. Amarras aquí siguen comportándose a las mil maravillas. Otro bloque. Ya se lo habían hecho ya. Tenía que sacar la contra bloque. No podía volver a meter el balón diagonal. De acuerdo. Y con la misma defensa. Con el mismo bloque. Pianshi y Yanshou. 23. Ya casi gana el segundo set. El tercer set. El segundo de su serie China. Está con 1-1 el set. 23 por 19. Es una ventaja mayor. Tratándose de que China está con 23 ya. Sin embargo lucha Japón así. Y en la net. Consigue Futami. Punto para Japón. 20 por 23. Buen bloqueo. Muy buen bloqueo japonés. Y la cuenta se acorta en algo. No pasó la pelota la verdad. Tocó en la red. Allí va a jugar ahora Japón. Rosa a la parte alta de la red. Otra vez la pelota pega sin pasar. Y punto para Japón. Cuidado. Cuidado 21. Y ahora. La diferencia está chiquita nada más. Dos puntos arriba China. 23 por 21. Eran cuatro. Ahora son dos la ventaja. Listo el servicio. Lista la espera también. Futami. Uy punto. La pelota pasa por atrás de la varilla. Es punto para Japón. Esto se pone al rojo vivo Koki. Rico set. De verdad. Qué set. De los mejores que estamos viendo junto con el ayer de Italia Brasil. Este set. Está realmente picante Gerson. Es uno de los más largos ¿no Gerson? Sí. De hecho que sí. Hasta el momento. 25 minutos ha sido el set más largo. Vamos a ver cuánto roja este tercer set. No pasa esa pelota. Punto para Japón. La cosa está que arde. 23 por 23. Lo ves por frecuencia latina. No pasó. La devolvió la red. Punto para Japón. Y estamos entonces iguales. 1-1 el set. 23. 23 en puntos en este tercero. Dice que era un buen rato allí sirviendo Futami. Recibe Yao Di. El mate viene por derecha con Yi Pianchi. Coloca ahí. Y el punto se la va a dar a China. Afuera la bola. Afuera la bola. 24 contra 23 para China. Decidió dar el punto. Yo de acá no veo. A ver, a ver. La cámara, la cámara. La net. Toca la net. Es que toca la net. Esa fue. A uno. Esta cámara nos quita todo al lado, Miguel. Disculpe. No, está bien. Está muy bien. A uno de ganar, quería decir. A uno de ganar el set. China lo consigo. Punto para China. Tiempo. Gana 25-23. En cada mate, en cada mate, en cada saque, cada bloqueo pondré. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes. Va ganando dos sets a uno el conjunto chino a Japón. Un set de infarto. Un set de infarto, un set muy bueno. Un set donde tuvimos gran bloqueo de parte de China. Una defensa muy rápida, muy rápida. La estadística acumulada del partido. Ojo, de los tres sets. Punto de ataque, 41 de Japón, 31 de China. Y miren el bloqueo, lo que decíamos, ¿no? Algo estamos aprendiendo con Denis Fajardo al lado. 20 de bloqueo para China, 4 para Japón, de servicio muy parejo, 6-5. Y de errores del oponente, se ha equivocado más China que Japón. 15 contra 11. El bloqueo chino es muy bueno. Sí. Tú hablas, Denis, y yo escucho. Trato de aprender y absorber. Gracias. Bueno, yo trato de aprender de ustedes. Porque tengo a Don Miguel, que narra, a ti, que estás en televisión. Yo soy una humilde servidora que solamente ha jugado voley. Y solamente ha jugado voley. Nacía al levantar de madrugada. Llegaba tarde al colegio. Celebraba los triunfos de Perú. Pero no sé, o sea, no soy periodista, no soy, ¿me entiendes? Bueno, ahora estamos en el cuarto set del match. Extraordinariamente bien jugado. El remate de la chica del Japón, en este caso la número 11. Y a Yamakami devolvió China. Si gana China se acaba. Si gana Japón, tendremos aquí, en este escenario, un quinto set. Vamos a ver qué pasa. La pasaron así. Y así quedó Ling Li. De rojo, libero en China. El marcador comienza con Japón, 1 a 0. Como mostrando la bola. Allí va el servicio. La pelota la consigue Luis Peixín para China. Y un tremendo mate. Que da el punto de la igualdad. 1 a 1. Dos sets a 1 para China. Así se acomoda el remate. Y el violento, o la violenta jugada con un mate formidable. Que pone el marcador 1 a 1. Allí va la bola. La libero que saca, saca a Monjian Sumico. Levantada por derecha a la zurda, Horikawa. Cuando se pone Galli 3 y 5, no pasa Horikawa. No pasa Horikawa. Le sacó la pelota a Yansu. A ver, Yansu mide 1,87 metros y alcanza 2,95 metros en el bloqueo. Y Shang Yipi 3 metros en el bloqueo. ¿Qué tal salvada? Parecía un punto perdido por Japón. Ganado mejor por China. Como ahora, por ejemplo. En el centro del ataque. Esa número 5 es Yansu. 3-1 China. Si gana China. Finito, final del partido. Si gana Japón. Quinto set. 2 sets a 1. Arriba China. 3 a 1. Puntaje arriba China también. En el cuarto. Allí va Japón ahora colocando la pelota azul en devolución. Lindy. Coloca y en el centro del ataque otra vez. Yansu. Punto para China. China 4 a 1. Está jugando con ataques cortos China y está haciendo la mayoría de sus puntas ahí. Bien, correctísimo. Así estaba la jugada. Y así estaba consiguiendo China su punto número 4. 4 por 1. Lo ve por frecuencia latín el canal del vóley. Servicio de Yaudi. Así recibe Japón. El remate en el centro de la cancha. En el centro del ataque. Y otra vez ese bloque de 3 y 5. No pasa nadie. Oye, Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Segundo servicio consecutivo. Yaudi para China. Allí va Yaudi. Compromete a Caneco. Levanta muy bien a esta número 8. Yaganidami. Vuelve a la carga. Sin embargo, China por izquierda. Un tremendo remate. Otra vez insistiendo. Pi Yanxi. Y bloqueo. Esta número 5 es una bloqueadora extraordinaria. Yanzhou. Y ataca también. Yanzhou nuevamente. Prepara la armadora en China. Número 8. Yamarirami. El remate de zurda. Horikami. Hasta que la bloquean y sacan la bola afuera. Y después de un ratito, Horikami consigue punto para Japón. Horikawa. Horikawa. Cuidado. Así es la zurda del Japón. Horikawa. Mari. Mari Horikawa. Número 11 para el servicio. Yamakami. Punto que celebra así Japón. Punto para Japón. La cuenta se acorta. China arriba. Cinco contra tres. Volverá a servir. Segundo consecutivo. Yamakami. Lista Yamakami. La bola en el fondo la consigue Lingli. El ataque por el centro. Lo ha hecho nada menos que Yanzhou. Otra vez Yanzhou. En la red tremenda está Yanzhou número 5. 6 a 3. Sí señor. Sí señora. Me imagino que se está deleitando con este tremendo partido. Y con la fiesta que viven aquí en tribuna. Chinos y japoneses. Así prepara Caneko su defensa. Viene la bola. La recibe sin embargo la número 11. Yamakami. Y la coloca Yanzhou. 5. Están los bloques ya en las bandas. A uno y al otro lado. Son torres las que se ponen allí. Bloques cualquiera. Estos son torres las que se ponen allí. Tiempo Japón. Tiempo Japón. Gracias a Yerson Taip. En posición de campo. Tiempo Japón. no pierde los ánimos y está warme como siempre warme la mascota de volei la mascota hoy la mascota de la familia peruana por la juego ataque de japón horikawa ahora sí capitana en japón la zurda del japón uno para japón uno más tiene 4 7 para china es el cuarto se ve el partido servirá japón futami ahora viene china con todo mate muy fuerte bloqueo bueno del japón ataque de caneco el bloqueo chino funciona también ahora viene la bola pasada por juan huimin morilla horikawa ahora sí horikawa rompe el bloque chino que no lo hacía hace rato hay punto leche pura vida puro sabor pura energía número 4 otra vez futami al fondo y adentro punto eis así se le da japón que tal partido le hizo bien el tiempo técnico que pidió el técnico japonés ahora hace lo propio china el señor que es muy activo siempre muy activo hablando constantemente a sus dirigidas banderolas muy bien presentadas por china por japón y va a reanudarse el juego ahora el entrenador japonés ve el partido al fondo casi casi con sus suplentes la carga y por arriba tiempo técnico volvemos con ustedes partidazo dentro del clásico asiático miren a china comenzó y después japón recuperó 8 a 6 en este momento es el marcador japón un equipo que defiende muy bien muy rápido llega a pelotas imposibles y china sin un bloqueo notable entonces que no lo demostró en el primer set y ahora sí está funcionando no hemos visto un partido que se consigan puntos por grandes mates por gran ataque no porque japón defiende muy bien y china consigue los puntos por el buen bloqueo que tiene silbato del hombre en la torre y va a reanudarse el match con yanzo sirvió yanzo defiende rápidamente su mico el ataque de japón y morilla por el centro del ataque consigue punto para japón japón en 7 un hito más tiene china 8 a 7 el partido cuarto set 2 a 1 gana china la zurda del japón horikawa allí le va el zurdazo sobre campo de la lingli la china que es de libero a libero se juega la jugada se juega ahora el balón la pasa únicamente caneco aprovecha fanzou esta acomodadora en el equipo de japón es muy buena la número 8 yana guirani horikawa muy atrás del mate y entonces facilitó el bloque de chino punto para china lo ve por frecuencia latina el canal del voleibol tomando gatorade ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del volei adentro adentro china la bola punto para china 10 contra 7 3 puntos de ventaja amplió un poquitín más uno más en ventaja china en este cuarto set la bola en juego allí va el servicio con juan hui min a levantar para caneco el bloque chino adentro deja la pelota en capo de japón punto para china no están haciendo jugar las chicas del japón están jugando solamente entonces en cuatro o las esquinas ya los bloqueos están antes de que ya vayan a matar segundo servicio consecutivo juan hui min allí va la pelota que la retiene ahora porque la recibe muy muy bien yamakami y el balón ahora se va de la cancha con puntos favorables al japón que les cuentan algo japones ten ocho tres más tiene china cuarto set si lo gana china se acaba tiene dos a uno para servir para servir saori caneco ahí está lista saori espera china allá va la bola al fondo de la cancha casi juan hui min muy buena la colocada de yao di punto chino yo la vi yo la vi se anticipó con ninguna de las japonesas que son tan rápidas en este caso se dieron cuenta lo que iba a ser la levantadora china esta es la repetición parece que sube los dos brazos parece que va a levantar y luego coloca guanqui guanqui jugando muy bien guanqui bajo japón china 13 por 9 y se acomoda y se acomoda el último japón clásico asiático ataque devolución rápidamente de haurikawa allí va la pelota nuevamente para china china devuelve la pelota sobre el campo del japón jurico y afuera afuera a ver que será será punto para capón ya la cobró 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 al número 3 a ver a ver a ver la repetición a ver a ver a ver a ver mmm yo creo que no no yo también veo como tu bueno finalmente quedó el punto para capón allí estaba esa pelota se resbaló prácticamente en la red el remate la bola la va a salvar y viene por ella rápidamente Mori allí defendió la libero buscando organizar ya Navigani allá está la pelota para china en el centro del ataque la carga viene violenta de parte de yansou defiende japón horikawa fuera de la cancha 16 y tiempo técnico estamos viviendo el cuarto set un partidazo clásico asiático japón ha ganado un set china ha ganado dos 16 para china 11 para japón en el cuarto set don miguel bueno gracias coqui va a servir número 6 yao vi para china allí va parecido un poquito fuerte no la recibe japón la devuelve así el mate de morilla allá está repitiendo ahora el equipo de japón preparando un remate por el centro de la por el centro del ataque y la sacó futami punto para china y servirá nuevamente segundo consecutivo yao di tiempo japón si señor tiempo japón el partido en las tribunas no cesa 17 por 11 es el marcador lo ve por frecuencia latina el canal del voleibol transmitiendo de este lindo domo pequeño domo para voleibol para baloncesto para otros deportes olímpicos nada menos que frecuencia latina el canal del voleibol campeonato mundial y no se mueve de frecuencia latina porque inmediatamente después de este partido señores Perú sale a la cancha Perú ante Túnez la chica de Natalia nos va a regalar otro triunfo otra alegría así es Perú-Túnez inmediatamente después de este partido sirve china allí va la bola agachándose lo suficiente la jugadora yukiko punto japón ahí se le aplicó un digamos que fue un henkidama ayer pongámoslo así y va a jugar para japón y yamakami allí va la bola la consigue china la quiere devolver no solamente la devuelves el daño muy fuerte mate de wang huimin otra colocada hacia atrás viene bien posición 2 punto para china unic patrocinador oficial de la selección femenina de volei y de las mujeres que sueñan en grande haz tus sueños realidad con unic cuánto tiene china 18 por 12 6 de ventaja china allá va el balón lo recibe la libero en el otro extremo mori el remate de korikawa trabó siempre bien allí el bloque y anzou el bloqueo chino es de los mejores bloqueos del campeonato si no es el mejor el de serbia también es muy bueno el tercero se salió muy bien fenómeno aquí va la bola en juego entonces para china se demora un poquitito el servicio ahora si da la orden el árbitro y vendrá al servicio pi yang chi para china huy tropezón y punto para china desde el primer agente flotante bcp en el titicaca le deseamos un feliz 28 banco de crédito bcp a ver confirmamos el marcador confirmamos el marcador china 20 japón 12 cambio en japón se refiró mali y horikawa y le soco el número 7 mirei sasaki bien la bola en juego buena la armadora el remate regular romás de futami sin embargo así comprometió a china solamente se va a devolver la pelota tan alto como puedan ahora vendrá a japón al ataque y el bloque esta número 5 siempre allí y no la pueden pasar se llama yang sou somos el canal del voleibol transmitimos desde el eduardo divos damer felices fiestas patrias les desea incafarma más salud al mejor precio inmediatamente después de este partido tremendamente disputado Perú Túnez desde el Gran Chimú quedan 4 puntitos para que China gane 4 puntitos entonces y es que China los consigue para que veamos a Perú a la chica de Natalia a las matadorcitas frente a Túnez va Perú servicio de Japón recepción difícil complicada para China que trata de mejorar ahora el balón mejor devuelto por Wang Yi y bloque de China muy bueno punto para China China en 22 contra 13 se acerca el final aparentemente del set que será el final también del partido si lo gana claro que sí China que parece ser va a ser así por la ventaja que tiene en el marcador 9 arriba China esta es una tremenda jugadora no hablo de tamaño hablo de calidad de capacidad de potencia Yansou hacían una consulta en la rotación para ayer si estaban solicitando Kiki Balzake estaban consultando la justamente la formación muy bien justo justo a quien estamos nosotros elogiando porque se lo merece Yansou es la que hizo el servicio pero carga con todo Japón y no juega solo China China juega contra un rival que es extraordinario también uno pierde y si pierde Japón como parece ser Japón tendrá que que seguir la misma suerte de dos equipazos de Rusia de Cuba que no alcanzaron a ganar y que desde hoy ya están para jugar del noveno al decimosecto puesto Lo que pasa es que son dos grupos muy parejos los grupos de Lima muy, muy, muy parejos pero hoy hoy, hoy a las 9 de la noche o mejor dicho después del partido de Perú el especial del humor no se pierda el codazo de Vargas en la jugada polémica ha ingresado Mirei Sasaki justo para el servicio Sasaki la devuelve a Chichina estamos en 22 contra 14 el remate vino por el otro extremo de la cancha por posición 4 con Caneco bola de China una gran salvada de Mori Sumiko otra vez Caneco la pelota venía sobre la posición de Villanchi que no alcanzó el rechazo y en consecuencia punto Capón si no estaba ahí en la zona de prensa llegaba llegaba porque estaba muy bien posicionada para salvar esa pelota solicita tiempo China el técnico de China ayer son novedades reacciones cuéntanos a ver en China estaba preocupado justamente por estos últimos puntos en la selección de China a ver tenemos ya las imágenes del coliseo Gran Chimú lindo se ve el coliseo Trujillano hoy Perú juega ante Túnez inmediatamente después de este partido ya están calentando la chica de Natalias ahí vemos a Gina López ahí vemos a Alexandra Muñoz no se vaya si una quiere celebrar siga celebrando porque en volei también vamos a seguir consiguiendo cosas como siempre el deporte peruano que más triunfos nos ha dado si no que lo diga de Nifa Farley no el volei realmente es peruano esto decíamos nosotros porque toda la gente estaba así como dices tú te amanecías en la noche en la mañana no interesaba la hora pero ahí estaba la gente apoyando no me dejaba llegar tarde solamente por ver los Juegos Olímpicos del 88 Seúl 88 bueno punto para China China en 23 estaba en cuarto de primaria no 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 se está terminando el partido 23 contra 15 gana China allí se coloca un buen balón para Caneco y Caneco desde allí posición 4 no tiene pierde punto para Japón Japón hace lo suyo Japón lucha Japón pelea por el partido ganó el primer set bueno está ganando el partido ahora dos sets a uno y como ven en su pizarrita allí en la parte alta de su televisor 26 contra 16 23 contra 16 China bola en juego libero ahí está controlando Mori punto es punto para Japón 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 sube a 17 23 tiene China número 3 Caneco para servir luego de esta acción de Moricha el técnico de China está algo preocupado bueno llevaba nueve puntos ahora se ha reducido a 6 sigue luchando Japón a 5 ahora por Moricha 23 ahora 18 seguirá sirviendo el sexteto Nipun se ha retirado en China Liu Peixin ha empezado con la pasajera número 8 Xiang Xiaoyeo muy bien ha regresado entonces Xiang Xiaoyeo y está sacando Caneco en la net en la net punto para China y estamos en MASHPOINT punto para partido prepárense en Trujillo se viene el partido de Perú y va a jugar nada más ni nada menos que la número 2 Anki estamos cerquita de la 7 con 8 balón fuera de la cancha fuera de la cancha punto para Japón punto para Japón a uno de ganar el set y el partido China se prepara se prepara bien Fumica a Morilla lista Fumica va a servir Fumica uno más para China y se termina recepción el remate punto terminó se terminó para China 3-1 al Japón China clasificó para luchar por el título Japón no Japón eliminó y nos vamos directamente a Trujillo en el Coliseo Gran Chimú la número es 36 minutos tiempo de juego 26 minutos y nos vamos a ver Gracias.